bienvenido a dulce paz un devocional semanal para animarte a caminar con jesucristo diariamente nuestro deseo es que hagas de jesús la prioridad número uno de tu vida este devocional es presentado por el pastor julio césar bonilla amados hermanos el señor les bendigo una vez más le doy gracias al señor por permitirme compartir con ustedes una vez más su santa y bendita palabra oremos en este momento señor en el nombre de jesús te damos la honra y la gloria porque tú nos permites poder presentarnos delante de tu presencia dios mío y por el medio por este medio señor poder compartir tu santa y bendita palabra te pido tu bendición para cada uno de aquellos que nos escuchan en este día gracias te damos en el nombre de jesús hay muchas personas creyendo que basta ser buena persona y hacer buenas obras sin necesidad de llamarse cristiano o congregarse veamos lo que nos dice el apóstol mateo entonces vino uno y le dijo maestro bueno que bien haré para tener la vida eterna él le dijo porque me llamas bueno ninguno hay bueno sino uno dios más si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos mateo 19 16 17 el señor jesús que es dios pero aún en su humanidad respondió a alguien que lo llamó bueno que no hay ningún ser humano bueno sino sólo dios no quiso decirle que aún como maestro no era bueno más bien se estaba refiriendo a la raza humana con una naturaleza contraria a la de un dios bueno y misericordioso el apóstol pablo escribió a la iglesia de dios en roma por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios romanos 3 23 si todos estamos destituidos o lejos de dios es porque nuestra maldad ha podido alejarnos de la presencia de un dios bueno de la única manera que podemos estar cerca o en la presencia de un dios bueno sólo es a través de jesucristo que nos hace partícipes de su bondad a través de haberle aceptado como el salvador de nuestra alma hay tantas personas en este momento justificándose a sí misma auto llamándose buena persona el proverbio dice alávate el extraño y no tu propia boca el ajeno y no los labios tuyos proverbios 27 2 aún así no hay suficiente bondad en nosotros para podernos justificar y decir que no necesitamos la redención de dios y que no necesitamos convertirnos en seguidores de cristo veamos lo que la biblia dice de la auto justificación y auto llamarnos buenos si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos en todos nuestros como la hoja y nuestra maldad nos llevaron como viento isaías 64 6 amado hermano oyente sólo a través de cristo podemos ser justificados y presentarnos como buenos y sanos delante de dios pues sólo a través de la fe en su sangre derramada en la cruz es como podemos sentirnos seguros y siempre dependiendo de su justicia y no de la nuestra que nos señala como malos por naturaleza tenemos que reconocer nuestra enfermedad espiritual y buscar sanidad espiritual en jesús cuando le damos lugar a dios que nos revele nuestra condición encontramos suficientes razones para convertirnos en creyentes o cristianos seguidores y practicantes del evangelio de nuestro señor sólo entonces entenderemos que debemos de asistir a un lugar donde se predica el evangelio y seremos despojados del prejuicio de pensar que los cristianos son hipócritas y falsos y que yo quizás hasta soy mejor que ellos porque no le hago mal a nadie y que aún estoy mejor en casa y mientras creo en dios en mi corazón eso es suficiente lamentablemente la mayoría de personas piensan así sin embargo jesús dijo al oír esto jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos mateo 9 12 personalmente creo que son bienaventurados los que reconocen que padecen de una enfermedad que se llama pecado y que necesitan un médico bienaventurados los que reconocen que no pueden auto llamarse buenas personas sino más bien reconocen que son una llaga podrida conforme lo que dice el profeta isaías desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite isaías 1 6 en resumen si hay alguien que piensa que no necesita identificarse como cristiano yo le invito a convertirse en uno si ya lo es le animo a seguir siéndole siguiéndole no importando si ve cosas negativas o contrarias a la naturaleza cristiana en algunos que se llamen cristianos recuerde jesús es perfecto y nunca nos defraudará la salvación radica sólo en él de manera que no se preocupe por el mal comportamiento de algunos pues un día daremos cuenta a dios por nuestro mal testimonio como cristianos no se rinda siga adelante persevere recuerde el que perseverar hasta el fin este será salvo el señor le bendiga ricamente